A mí hay una cosa que me preocupa más y es una cosa de largo plazo. Estos bloqueos así, primero que todo desangran a los empresarios. ¿Qué nos está pasando? Yo tengo un restaurante aquí y el pollo lo tengo que traer desde el valle, porque ya no tengo abastecimiento en el Cauca. Entonces lo traigo desde el valle, pero ya me cobran a mí dos días de flete, no uno. Entonces, mis productos llegan más caros. Entonces yo eso, primero que todo, tengo que impactarlo en el precio de mi producto. Para una ciudad que quedó de tercera en pobreza monetaria, eso es grave. A eso súmenle, yo estuve el fin de semana hablando con Nariño, sábado y domingo me reuní con el alcalde de Pasto, estuve con todo el sector productivo de Nariño y yo lo digo con dolor, Nariño y Valle están hasta aquí, de los bloqueos del Cauca, pero hasta aquí. Y me preocupa que estamos hablando de unas bancadas parlamentarias muy fuertes que pueden presionar para que las inversiones no se hagan en el Cauca. No se hacen en el Cauca, entonces vamos a ser cada vez más pobres. Y se vuelve un perro que se muerde la cola. Nos estamos haciendo daño nosotros mismos. Es increíble pensar que esa unión que se generó a raíz de la muerte de Dylan en Argelia, del asesinato de este niño en Argelia, la hayamos perdido tan rápido y volvamos a actuar como entes, como gallinas sin cabeza, cada uno por su lado. Pensémonos como departamento. Pensémonos como departamento, esto nos daña a todos. Eso es lo que tengo que decir. Gracias. Gracias. Gracias.